Hola a todos, con la reciente presentación de los teléfonos Xiaomi 13 nos han anunciado también de forma oficial la última versión del software que utilizan los dispositivos móviles de la famosa compañía china. Desafortunadamente este software aún no está desplegado en smartphones europeos o de Latinoamérica, pero yo ya lo he podido probar gracias al maravilloso mundo de las ROMs, ya que existe un proyecto donde se coge el software que saca Xiaomi en China para sus móviles y lo adaptan para que nos funcione correctamente en Occidente. Por ejemplo, algunas cosas de las que hacen es traducirlo a muchos idiomas, añaden los servicios de Google y eliminan muchas de las aplicaciones morralla y publicidad que añade Xiaomi. En el caso de MIUI 14 por el momento han cogido la versión beta y la han puesto disponible para todos los móviles que veis ahora en pantalla. Entre todos ellos yo tenía el Poco F3 en mi casa, así que he instalado este software. Si alguno de vosotros está interesado en saber cómo lo he hecho, en mi canal secundario he publicado un vídeo donde lo explico paso a paso de manera muy sencilla. En la descripción os dejaré el enlace. Fijaos, como si entramos en los detalles de la ROM instalada vemos que está basada en Android 13 y también vemos que es una beta, es decir, como os he dicho no es la versión estable. Pero aún así lo que tengo entre manos se va a asemejar a lo que nos llegará el año que viene a nuestros móviles en forma de actualización vía OTA. Aunque hay que decir que normalmente Xiaomi no añade todas las características de la versión china en las actualizaciones que llegan a los móviles globales o europeos. Y hablando de actualizaciones, llevamos ya al menos un par de años que los cambios de versión de MIUI no han supuesto ninguna revolución brutal en términos visuales. Y es algo que vuelve a ocurrir. Han metido cambios muy muy pequeños en este aspecto. Por ejemplo, podemos modificar la forma y el tamaño del icono de algunas aplicaciones del sistema. Y lo podemos dejar con formas tan peculiares como las que veis. Por otro lado, he visto que a través de la barra lateral que también teníamos en MIUI 13 es posible abrir hasta dos aplicaciones en ventana flotante. Luego han cambiado un poquito los iconos de los ajustes y diría que el resto de elementos son prácticamente idénticos, tal y como veis en estas imágenes que os pongo en pantalla. Así que, ¿qué mejoras nos ha vendido principalmente Xiaomi? Pues por ejemplo, en la infografía que pusieron en el evento de presentación nos dijeron que el sistema va a ocupar menos espacio en la memoria interna de nuestro móvil. Porque, entre otras cosas, se ha optimizado con menos apps del sistema preinstaladas. También han comentado que el uso que hace de la memoria el sistema se ha mejorado. Así que por ello, en teoría, la interfaz debería funcionar más fluida durante más tiempo. Y por último, según Xiaomi, este software debería ser más eficiente energéticamente. Al final, que nos digan que el sistema en general es mejor es algo habitual. Lo hacen prácticamente todas las compañías del mercado con su nuevo software. Por ello, he hecho algunas pruebas a ver qué ocurre en realidad. Por ejemplo, he ejecutado el famoso test sintético Antutu para ver qué puntuación nos da el teléfono con MIUI 13 y después con MIUI 14. Fijaos como el resultado global es prácticamente idéntico. Aunque sí que hay una pequeña mejora en el desempeño de la interfaz de usuario. Aunque insisto, en términos globales no podemos decir que según Antutu haya mejora significativa alguna. También he querido ver qué ocurre con la batería con este nuevo software con respecto a lo que teníamos en MIUI 13. Así que he pasado el test PCMark que durante horas hace que el teléfono ejecute diferentes tareas hasta que la batería se vaya agotando para así sacar un número de horas de pantalla de utilización. En el caso de MIUI 13 fueron unas 16 horas y media de uso. En cambio, en MIUI 14 he obtenido sorprendentemente una cifra peor. Concretamente, nos movemos en torno a las 14 horas. Es decir, que sin haber probado una versión estable y final del software, todo apunta a que cuando llegue MIUI 14 a nuestros móviles de forma oficial, la autonomía no va a mejorar. De hecho, visto lo visto, me conformaría con que no empeorase la que teníamos previamente. Aunque como es lógico, no todo es malo. Hay algunas nuevas funciones que me parecen bastante útiles. Por ejemplo, en la galería de fotos han añadido de forma nativa inteligencia artificial para que en cualquier imagen que saquemos se analicen los textos y los podamos copiar como si de un documento se tratase. Lo he probado con palabras impresas o serigrafiadas y bastante bien. E incluso lo he testeado con texto escrito a mano y es capaz de reconocerlo más o menos. Obviamente depende de cómo agarrar letras puede confundirse, pero ya veis que parcialmente me lo ha cogido. También he visto que en los ajustes del wifi hay una nueva opción que teóricamente puede mejorar las conexiones, ya que permite conectarnos a más de una red wifi de forma simultánea. Es decir, que si tenemos acceso a varias redes distintas, podríamos usarlas de forma combinada para mejorar nuestra transferencia de datos en Internet. Por otro lado, en los ajustes de sonido ahora hay un apartado llamado tacto, que nos cuenta que los nuevos patrones de respuesta táctil han mejorado. Es decir, la vibración que produce el móvil en diversas acciones y circunstancias. De hecho, en estos ajustes podemos modificar la intensidad de esas respuestas. Siguiendo con novedades en los ajustes, me he topado con diferentes animaciones que podemos seleccionar para que aparezcan mientras el móvil se está cargando. También he encontrado una opción que evita que la pantalla de bloqueo se pueda activar en el menú de apagado. Algo bastante interesante en temas de seguridad. Y hablando de la pantalla de bloqueo, cuando estamos en ella y deslizamos hacia la izquierda, ahora podemos añadir algunos accesos rápidos a aplicaciones que podemos seleccionar desde estos ajustes. Otra opción interesante que he visto está relacionada con el modo pantalla siempre encendida. Podemos decir que este se desactive cuando el móvil detecta durante mucho tiempo oscuridad. Por ejemplo, si lo dejamos en nuestra mesita de noche durante horas. Así, de este modo, el dispositivo ahorrará energía. Finalmente, Xiaomi en el tema de la mejora de la privacidad y seguridad, siempre saca pecho. Aunque bueno, esta empresa nos vende que nos protege de otros, pero me gustaría saber qué hacen realmente ellos con todos los datos que recopilan de nosotros. A pesar de todo, tenemos un modo incógnito que, por ejemplo, no deja que la cámara o el GPS sean usados por las aplicaciones. También en la presentación nos aseguraron que la función que os he mostrado antes, que selecciona texto de las fotos, no envía los datos a servidores, sino que se hace todo en local en nuestro dispositivo. Y además de todo esto, tenemos una serie de protecciones que nos van describiendo en la sección de privacidad del sistema. Es decir, que con todo lo que os he ido mostrando en este vídeo, parece que no estamos ante una grandísima actualización. Hay cambios y supuestas mejoras, pero nada espectacular. De hecho, la propia presentación de MIUI 14 en China me pareció algo descafeinada. Además, habrá que ver cuándo llegará realmente de forma global a los dispositivos que serán actualizables, porque ya existe alguna lista de móviles que se quedarán fuera de MIUI 14. Dentro de ella, hay algunos que creo que tienen hardware más que suficiente para mover este sistema. Pero claro, como Xiaomi saca tantísimos teléfonos cada año, es físicamente imposible que los actualice a todos correctamente en tiempo y forma. Y ahora ha llegado el momento de que me digáis vuestra opinión sobre MIUI en los comentarios. ¿Os gusta o no? Escribidmelo porque os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.